Una madre nos pregunta a través de nuestra página web temasdepeso.com Si ponemos a una adolescente que tiene sobrepeso en tratamiento de pérdida de peso, ¿puede llegar a hacerse anoréxica? A continuación respondemos esta interesante pregunta. En Costa Rica el 22% de los y las adolescentes presentan problemas de sobrepeso o inclusive ya son obesos y esto nos plantea un problema muy importante porque estos jóvenes que son hoy en día obesos van a llegar a ser adultos jóvenes que con más frecuencia y a edades más tempranas van a presentar complicaciones sobre todo de tipo metabólico como la diabetes, la hipertensión, los problemas del corazón y los derrames cerebrales. Sin embargo, a pesar de que los padres y las madres están conscientes de que sus hijos o hijas adolescentes tienen problemas de sobrepeso, les preocupa ponerlos en un tratamiento de pérdida de peso porque piensan que esto tendrá más riesgo de desarrollar problemas de trastornos de conducta alimentarios como por ejemplo la anorexia. Este concepto es un concepto equivocado y es hasta un mito. Cuando nosotros hacemos una intervención de pérdida de peso en los adolescentes, lo primero es trabajar en su estilo de vida. Lo primero que queremos es que estos jóvenes desarrollen un estilo de vida saludable que se caracterice por dos elementos. Primero, la incorporación de una dieta y un plan alimentario equilibrado y balanceado de acuerdo con los requerimientos para estos adolescentes que ya sabemos que están en crecimiento. Y por otro lado, también queremos incorporar en ellos hábitos de estilo de vida más activos. Hoy en día, muchos de nuestros adolescentes son muy sedentarios y dedican muchas horas a actividades sedentarias como la computadora, el internet, revisar su correo electrónico, chatear con amigos, etc. Y dedican poco tiempo a realizar actividad física y ejercicios que les demanden un mayor gasto calórico. Por otro lado, también tenemos en los adolescentes con sobrepeso muchos problemas a nivel emocional. Estos adolescentes con frecuencia se aíslan, tienen pocos amigos, casi no salen a actividades sociales y en general socializan poco con los mismos jóvenes de su edad. También les cuesta asistir a lugares, por ejemplo, como gimnasios, en donde hay otros adolescentes con peso normal y ellos tal vez se sienten un poco intimidados o retraídos para asistir a todos los lugares en donde el cuerpo o el físico tenga que ser presentado o expuesto de alguna forma. Si usted tiene un hijo o un adolescente con sobrepeso, lo más importante es ponerle atención, apoyarle, darle apoyo emocional para que él sepa que podemos estar a su lado durante un proceso de pérdida de peso. Lo segundo es consulte con un profesional de la salud que le asesore acerca de la forma correcta de llevar un plan de alimentación, de llevar un plan de actividad física y llevar un proceso de cambios a nivel psicológico y emocional para ayudar a este adolescente. Entonces, es un mito pensar que si ponemos a un adolescente a realizar cambios en su estilo de vida, a llevar una alimentación más saludable, a llevar un estilo de vida más activo para que pueda perder peso y controlar adecuadamente su peso corporal, este joven va a desarrollar algún trastorno de conducta alimentaria. Pero para ello es muy importante que usted se asesore con profesionales de la salud que le ayuden a llevar de forma adecuada este proceso.